Es un área aledaña a la institución. El cultivo de hortalizas y vegetales se representa una alternativa de autoabastecimiento que contribuye a la soberanía alimentaria en cada centro educacional en Cumanayagua. La totalidad de los condimentos que emplean salen de la parcela perteneciente al círculo. Nosotros en la pequeña parcela que tenemos aquí en el centro logramos tener los condimentos para toda la época del año que es con lo único que nosotros sazonamos nuestras comidas porque de ahí contamos con el ajo porro, con el cebollino, con el cilantro, con el orégano y ahora también tenemos ajo sembrado y eso nos da la posibilidad de que no tengamos que transportarlo de ningún lugar y que la alimentación quede elaborada con la calidad requerida además de fácil acceso porque se consumen frescos acabados de coger de la parcela. Con técnicas agroecológicas de cultivo tienen presencia de condimentos y hortalizas durante todo el año en correspondencia con la época. En estos momentos ahora lo que tenemos es tomate. Con el tomate que tenemos sembrado logramos abastecernos a un 50 o un 60% del tomate que se consume desde ahí de la parcela. También esto nos da la posibilidad de que hay niños que por dietas que tienen que tienen un determinado déficit de vitamina pues nos da la posibilidad de darle más cantidad a estos niños, abastecerlos y cumplir con la dieta que cada uno de ellos lleva pero además nos sirve para también la merienda a los trabajadores a veces se les prepare, se les echa el pan. Para los niños resulta agradable la presencia de los vegetales en los alimentos algunos muestran satisfacción por lo que consumen. Me gustan los vegetales, me los como todos en el almuerzo. A mí me gustan todos los vegetales y me los como todos. Siempre los vegetales, siempre tomate, lechuga, pepino. Completar en todos los planteles educacionales de la municipalidad es el objetivo por el que trabajan. Direccionar el autoabastecimiento desde cada lugar puede ser una solución que a mediano plazo contribuye a la soberanía alimentaria. Guillermo Martínez López, Notisur.